¿Cuáles son las tendencias más relevantes que están dictando pauta en el desarrollo de nuevos productos? Definitivamente con el COVID una tendencia que se ha venido muy muy fuerte es la del e-commerce. O sea, la de la y lo vemos por todos lados, la distribución, el delivery ha tomado una fuerza increíble y lo que falta tal vez en esa tendencia es aprovechar el unboxing. Vale decir que ese empaque llegue al punto de venta o la casa del consumidor y realmente lo sorprenda. Hoy día todavía podemos decir que el envase o la caja de distribución simplemente cumple una función de transporte. En la excepción y por ahí que seguramente hemos recibido cajas que nos han sorprendido gratamente, pero ese debería ser el estándar. Vale decir que cuando uno abre esa caja, de arranque uno le sorprende. De repente ya no es una caja craft y es una caja que viene con un mejor acabado. Uno abre la caja y encuentra una tarjeta, encuentra una promoción y ahí viene realmente el trabajo de unboxing que hay que darle al delivery. Esa es una primera tendencia. Otra tendencia que viene y que se puede decir que marca y que representa el packaging del futuro es la realidad aumentada, ¿no? Que conecta el mundo real, el mundo físico con el mundo virtual. Prácticamente con el smartphone lo colocamos sobre un empaque y el empaque comienza a compartir historias. O sea, realmente el storytelling de la empresa tranquilamente se ve en el smartphone, ¿no? Recetas, contenidos interesantes y diversos, ¿no? Que hacen que el consumidor esté más conectado a la marca. Entonces el empaque dejó de ser el vendedor silencioso como se le conocía antiguamente. Y hoy día ya es un vendedor que habla, explica y genera una experiencia de consumo muy buena, ¿no? Esa es una segunda tendencia que viene con todo. O sea, en otros países ya la están usando y acá no debe tardar en llegar. Una tercera tendencia que es muy importante tiene que ver con el uso del reciclaje. O sea, mejor dicho, de que todos los envases plásticos tienen que ser de material reciclado. O sea, tenemos que apuntar a eso. Las fábricas lo están haciendo. Requiere un gran esfuerzo porque hay que organizar la logística inversa. Y ahí pueden venir costos adicionales porque una vez que se recoge el envase hay que lavarlo, hay que molerlo y volverlo a utilizar. Pero eso de alguna forma nos garantiza que no estamos contaminando mares y ríos, ¿no? Con el plástico. Porque el plástico no es el malo de la película. La verdad es que el malo de la película somos nosotros. Que no tenemos los usos y costumbres para separar, para realmente reutilizar, o sea, mejor dicho, para promover el reciclaje, ¿no? Lo vemos en la discusión municipal, no se hable de colocar plantas de reciclaje, plantas recicladoras, y debería ser un tema de agenda, ¿no? Espero que llegue pronto porque es la única forma de poder utilizar envases plásticos. En el caso de los envases de cartón el tema es un poco más simple porque ya están armadas esas líneas. En el caso de envases de plástico sí hay que trabajar. Y eso va a permitir que podamos tener envases de cartón cuando la situación lo requiere y envases plásticos cuando también el producto requiere un envase plástico. Lo peligroso tal vez es usar alternativas que terminan siendo un green watching, ¿no? Por ejemplo, las bolsas compostables. No necesariamente son lo que dicen que son. Porque en el Perú no existe una planta de reciclaje de suficiente tamaño para reciclar todas las bolsas compostables que hoy día estamos utilizando. Entonces al final estamos generando basura sin ningún reparo. Tal vez por falta de conocimiento. Lo mismo pasa con el uso de materiales. Hay que utilizar monomateriales. O sea, si uno utiliza... No es recomendable utilizar un material que tiene un trilaminado, por ejemplo. Es muy difícil de reciclar. Entonces todas esas cosas son tendencias que ya se están dando en el mundo entero. O sea, de hecho los esfuerzos de las fábricas por producir monomateriales es una constante, una tendencia. Y va llegando, va llegando. No es fácil porque evidentemente se requiere otro material, otros costos. Se está desarrollando muy fuerte la industria de los barnices precisamente para darle a los monomateriales la suficiente capacidad para proteger el producto, ¿no? El alimento. Correcto. Perfecto. Son tendencias que estamos viendo y que hay que tomar en cuenta, ¿no? Definitivamente. Así es, Adolfo. Entonces, bueno, vemos que hay como una combinación acerca de lo que puede ser el impulso hacia la creación de empaques sostenibles considerando el impacto que puede tener con el medio ambiente donde menciona el uso de un contenido reciclado, el hecho de que podamos reciclar el material, el hecho de que dependiendo de las circunstancias tal vez poder utilizar algún tipo de material biodegradable si se tienen las condiciones necesarias para que eso sea provechoso, ¿no? Y por el otro lado, la parte de la innovación, ¿no? La parte de la innovación en, como tú dijiste, e-commerce asociado con la experiencia de apertura, del envase, del empaque, ¿no? Y la parte de la realidad aumentada, ¿no? Esta semana pude ver que Pizza Hut en Estados Unidos ha estado desarrollando en la caja de la pizza una... y en vinculación con una aplicación que tú puedes transformar la caja de la pizza en un juego de Pac-Man. Exactamente. Sí lo he visto y me pareció espectacular. O sea, la verdad es que con realidad aumentada uno puede tener grandes experiencias y los costos no son prohibitivos, ¿no? O sea, realmente está al alcance de las pequeñas, de las medianas y con mayor razón de las grandes empresas, ¿no? Así es. Dada tu vasta experiencia, Adolfo, hacer este tipo de cambios hacia lo sostenible o hacia lo innovador, ¿cuáles son esas limitaciones técnicas o tecnológicas más relevantes que por lo menos queremos usar reciclados o que nuestro empaque sea reciclable? ¿Cuáles son aquellas dificultades que tú ves en nuestro entorno cercano? Claro, la primera, la falta de infraestructura, ¿no? O sea, realmente creo que el mejor modo, el ejemplo para todos los fabricantes es el ejemplo y no es un Pulicherry, sino un reconocimiento a Pamolsa que ha hecho esfuerzos por colocar líneas para reciclar la botella PET, ¿no? Todavía falta bastante, o sea, creo que no han llegado todavía a la mitad, pero ese es el camino. El camino es colocar la mayor cantidad de líneas de reciclaje para aprovechar todas las botellas. De esa forma evitamos que contaminen mares y ríos, ¿no? Lo mismo pasa con el resto de envases, o sea, acá viene un trabajo que no es, que va a requerir una gran inversión de los fabricantes para recuperar todos los envases que producen. O sea, llámese envases flexibles, llámese baldes, cajas, ¿no? Ya en Chile lo están haciendo, o sea, ya existe en Colombia, inclusive también. Es la ley, son leyes que obligan a los productores a recoger los envases que han producido. Y de esa forma se asegura su reciclaje, ¿no? Correcto. Y si vamos, no tanto a lo que sucede puertas afuera de la empresa, puertas adentro. Digamos, una empresa que dice, ok, escuchando a Adolfo y pensando en ir hacia lo que es un envase sostenible o más amicable con el medio ambiente, quiero integrar material reciclado. ¿Cuáles son aquellas, digamos, condiciones que deben tener en cuenta para precisamente poder incorporar este tipo de material en su producto? No, sí, la tecnología acompaña esto, ¿no? En el caso de inyección se puede trabajar, o sea, al 30, 40% de scrap y el saldo en mirigen es totalmente factible, se pierden algunos atributos, hay que saberlo decir en las especificaciones técnicas, o sea, porque evidentemente el comportamiento no es el mismo, exige tener otros moldes para otros productos, por ejemplo, en el caso de alimentos, de repente, en el caso de productos inyectados no se recomendaría un producto reciclado, pero igual, o sea, la fábrica va a tener material reciclado pero perfectamente puede servir para bateas o para baldes de pintura, ¿no? O sea, al final, creo que a nivel, dentro de la empresa hay que buscar otras alternativas, o sea, si una fábrica está produciendo baldes para alimentos, probablemente tenga que producir baldes para pintura, o ahí viene también la cooperación, ¿no? O sea, de repente, pues, esa resina reciclada se la termina vendiendo a una empresa que sí utilice o que tenga ese mercado, ¿no? O sea, creo que también hay que echar puentes con, entre comillas, la competencia para trabajar en forma conjunta algunos proyectos, ¿no? O sea, yo creo que ya está pasando la etapa donde la competencia dura y salvaje era un poco la norma, ¿no? Yo creo que lo inteligente ahora precisamente es aprovechar las fortalezas de cada empresa y de alguna forma validarlas de la competencia y ver cómo se puede uno complementar con esas empresas. Creo que eso le da al final y a eso tiene su nombre, ¿no? Terminas haciendo un clúster, ¿no? De empresas productoras que hacen más competitiva la industria nacional. Correcto. Perfecto. Entonces, por ejemplo, si alguien quiere considerar la incorporación de material reciclado en sus empaques, en sus envases, tiene que considerar cuál va a ser el uso que le vamos a dar a ese producto que tiene un contenido reciclado. Si es un producto grado alimenticio, pues va a tener cierto tipo de inconvenientes o limitaciones. Si es un producto para otro tipo de uso industrial, etcétera, pues va a ser mucho más fácil su incorporación. Entonces, y si no lo tienes, o sea, si tú no tienes esa posibilidad, pues entonces, como tú bien dices, compartir ese material o esa capacidad con otras empresas que sí puedan estar dentro del ámbito que corresponde, ¿no? Y hay tremendas oportunidades. Por ejemplo, Perrón Alejandro, para complementar, en el caso de las paletas de madera, ¿no? O sea, acá todavía todas las parihuelas, un alto porcentaje son de madera. Y la verdad es que en otras partes ya se usan las parihuelas de plástico. Y son básicamente parihuelas hechas con material reciclado. O sea, porque es claro de que no todo el material reciclado se puede reutilizar en los mismos envases que los originaron. porque, claro, se pierden propiedades y, pero al final el reto del productor es, ¿qué hago con todo eso que he recogido? Porque la ley me va a obligar a hacerlo. Y una de las grandes rutas precisamente es el usarlo para parihuelas, ¿no? Parihuelas plásticas. Hay grandes fabricantes de moldes que ya han desarrollado los diseños para hacer parihuelas de alta resistencia, ¿no? Así es. Así es. Dentro de, digamos, dictámenes que están ocurriendo a nivel mundial en este direccionamiento de envases sostenibles hubo un actor bastante importante de la Fundación El Macato que precisamente reúne, impulsa, promueve este tipo de actividad, ¿no? Uno de sus proyectos es el Pacto del Plástico. Es una red de colaboración de diferentes países como para dirigirnos hacia una meta común, hacia un objetivo común. Uno de ellos es este, una de esas metas es que para el año 2025 se espera que todos los envases plásticos sean reciclables o reusables o reutilizables. ¿Piensas que esta meta, este objetivo es lograble, es lograble en nuestras latitudes? ¿Qué hace falta para llevarlo a cabo? Veo envases concretos en Chile y en Colombia los veo bien avanzados, inclusive en México. Acá lamentablemente sí vamos retrasados, ¿no? Por A, B o C razones no vamos a la misma velocidad y y al final no es un tema menor, ¿no? O sea, realmente ese compromiso es con el medioambiente es clave, ¿no? Y Perú definitivamente tiene uno de los lugares más hermosos y bellos y nos toca cuidarlo, ¿no? Esperemos que con el nuevo gobierno estas cosas se pueden reactivar o en todo caso los gremios también trabajen en forma conjunta para desarrollarlo, ¿no? Porque depende de nosotros, o sea, la verdad es que depende de los consumidores, depende de los fabricantes, de las grandes industrias, o sea, porque al final son las que marcan la pauta y sí se puede lograr, tal vez en el caso de Perú no lleguemos al 2025 que está a la vuelta de la esquina, pero por lo menos antes del 2030 estar cumpliendo con esa meta, ¿no? Así es, pareciera que tiene que ver como tú bien indicas la participación de todos los actores, el fabricante, quizás desde el productor de materia prima, el fabricante o el transformador, el usuario que por ejemplo si estamos dentro de la industria alimenticia va a usar esas soluciones de empaque y obviamente el consumidor final, ¿no? Sobre todo para direccionamientos como la reutilización de tu empaque, ¿no? Que tu empaque pueda ser usado una y otra vez quizás tenga que ver con mejorar cierto tipo de propiedades del envase original y que obviamente el cliente, empresa cliente de ese envase esté dispuesto a darle un mensaje también distinto al consumidor de, mira, puedes utilizar este envase cinco, seis, siete veces y vas a mantener las mismas características y es una corresponsabilidad, ¿no? entre todos los actores. Claro, el estado del arte al final es no hacer basura, ¿no? Entonces, una forma de no hacer basura es diseñando envases reutilizables, ¿no? Y la tecnología está realmente hoy día en plásticos, por ejemplo, se pueden hacer envases reutilizables de pared delgada y con unos acabados con etiquetas sin mold espectaculares, ¿no? que de verdad en casa uno lo ve y dice es imposible de botar esto, ¿no? O sea, le das una lavada, no es por nada, pero en casa tengo varios envases de margarina y que funcionan perfecto, ¿no? La verdad es que uno hizo esto y no se acaba nunca, ¿no? Y tiene múltiples usos. Yo creo que también una de las tendencias es la promoción de este tipo de envases, ¿no? O sea, y que viene de antes, o sea, basta acordarnos las botellas de vidrio reutilizables, ¿no? De las gaseosas, ¿no? Claro, claro, o sea, entonces creo que hay historia y yo creo que se puede trabajar bastante bien esto, ¿no? A nivel de plásticos, a nivel de vidrio, existe todo un reto, ¿no? Así es. Adolfo, si hay, digamos, un ingeniero de empaques, hay un profesional que está en una empresa que no está habituado a direccionar sus envases hacia la sostenibilidad, pero ha habido un cambio de dirección y ahora sí, ahora la empresa se encuentra en ese reto de abocarse hacia proponer envases sostenibles o impulsar la fabricación o el diseño en base sostenible. ¿Cuál sería, en base a tu experiencia, esas recomendaciones que les darías a aquellos profesionales que están entrando en esto y que quizás nos ayuden a lograr la meta si no en el 2025, como tú dijiste, hacia el 2030, que deberían tener presente? ¿Cuáles son esas recomendaciones que con tu experiencia les darías a ese joven profesional o a ese profesional que está empezando en este mundo de la sostenibilidad? Claro, o sea, lo primero se va a reconocer que existe la oportunidad y que es validada por el mercado y por lo tanto es importante. Como se dice, o sea, no es que falte tiempo, el problema es que uno no lo considera importante. Entonces, cuando uno considera importante este aspecto de la sostenibilidad, de hecho, vamos a encontrar rutas, ¿no? Es importante también establecer el contacto con fabricantes que tengan experiencia, ¿no? No hay necesidad de inventar la pólvora. Muchas de estas cosas ya están desarrolladas y la cuestión es saberlas implementar acá en la región. O sea, hay grandes fábricas de materias primas por el lado de materia prima que tiene ya el tema resuelto porque evidentemente estos materiales requieren probablemente aditivos. Entonces, ¿cuáles son los porcentajes? ¿Cómo se trabaja? Y eso ya está definido. Asimismo, la tecnología de proceso, ya sea inyectoras, termoformadoras, ya vienen preparadas. Evidentemente, hay que ver la relación costo-beneficio. Pero para que tengan una idea, hace un par de años estuve en una conferencia que dio Krauss-Maffei presentando una inyectora y realmente ¿cuál era el atributo que podía trabajar con material reciclado? Prácticamente todo era material reciclado pero la misma computadora con sistema de inteligencia artificial seteaba la máquina en cada locte que iba ingresando, ¿no? Porque realmente uno dice increíble, ¿no? O sea, y claro, los fabricantes ya están preparando máquinas para poder facilitar el trabajo de inyección de materiales reciclados. Pasa también por tener buenos socios, ¿no? A nivel tecnológico. Creo que eso es fundamental en el tema de envases, ya sea de papel, de cartón o de plástico, ¿no? Porque de lo contrario terminamos inventando la pólvora y creo que ahí perdemos tiempo y costos, ¿no? Así es, así es. Bueno, Adolfo, ha sido un gusto conversar contigo estos minutos, que nos puedas compartir tus opiniones y experiencias acerca de este tema tan importante y que va a marcar la pauta en años por venir como son los envases sostenibles. Te damos las gracias por habernos acompañado en esta oportunidad. Gracias, Alejandro, y bueno, éxitos a todos, realmente tenemos grandes retos, pero de eso se trata, ¿no? los grandes retos son los que le dan sentido a la vida. Gracias. Así es, muy buena frase, Adolfo. Muchas gracias. Hasta pronto.